Esta obra de pavimentación vial en la urbanización Villaclara en el municipio de Huacarí es uno de los siete frentes de trabajo que tiene la gobernación del valle en el municipio y con los que se han pavimentado y mejorado las vías de los barrios en esta zona del departamento. Las obras consisten en la construcción del pavimento en el municipio de Huacarí. Estamos distribuidos en dos frentes principales, el frente 5 y el frente 6. En este momento estamos ubicados en el frente 5, que tiene tres tramos, Santa Lucía, la entrada al Llanito y Villaclara. Las obras que se ejecutan en Huacarí tienen varios componentes en las vías intervenidas. Construcción de las obras de drenaje, sumideros, la renivelación de cámaras y una serie de actividades que están asociadas a la construcción del pavimento. La comunidad de Huacarí está feliz con la realización de estas obras. Excelente, primer vez que yo veo una obra tan buena como esta. Les agradezco a la gente que han hecho las cosas muy bien. Magnífico, esto no se pensaba que iba a resultar y con esta gobernadora sí nos tuvo en cuenta y queda esto más valorizado. Huacarí y seis municipios más del Valle del Cauca se han visto impactados con estos trabajos de pavimentación y mejoramiento. de las vías turísticas tanto en zonas rurales como urbanas, proyecto con el que la gobernación del Valle pretende impulsar el desarrollo turístico y económico del departamento. Desde el municipio de Huacarí, soy Ana María Ocoró para Conectados con el Valle.